La vida es cabrona, hoy comparto experiencias y en esta rola Una voz que explota, raster con gorra Situaciones comprometedoras que incomodan Putas, dinero, droga, ley de moda Tlandestinaje, graffiti en la calle Puta madre, solo hacemos arte con mensaje Corazón y mente, jolida vida de mi gente Esa que no miente, mi frente en lo alto se mantiene Gasto la suela del zapato en cada paso Malos momentos, intento no recordarlos La vida es una puta cuando se pierde su encanto Sentimiento que siento, la esperanza muere y renace el sufrimiento Cientos de preguntas acomplejan mi cabeza Puta madre, no tengo las respuestas Muy pocos abren demasiado, cierran puertas En libreta, dejo plasmadas las penas Son frustraciones que condenan En ocasiones mi familia suele ser sinónimo de violencia Pon atención a lo que narra este sucio poeta Si pudiera, hablaría de otro tema Pero es el estado de ánimo en el que mi corazón se encuentra Son muy pocas las verdades que te cuentan Sigo aquí parado, la música poética no me ha cambiado Estilo nato, rima por bala disparo Se consume la maría, la verdad es relativa El rap como forma de vida, no tan sencilla como parecía Laberinto sin salida, mejorando la filosofía El rapero nazi no se hace, no tiro la toalla En mi pecho mira, no existen las medallas La cara en lo alto, me sentía en la cima estando muy abajo Repaso mis pasos, son recuerdos con sabor amargo Amores, traiciones, amargos corazones que matan a ilusiones Venga amiga, entre nosotros que no existan los rencores De la vida se aprende algo cuando se aceptan los errores Quiero conocer mi entorno, cada vez más forno No lo soporto, por eso en otro lugar lo coloco Frustraciones que dejo plasmadas en canciones La realidad es la misma por el día y por la noche Solo busco soluciones, remedios para mis temores Los tiempos cambian, la vida engaña En ocasiones daña de mis actos, soy responsable No busco culpables, escucha lo que este MC cuenta Cuido tus espaldas, nada es lo que aparenta Como una cámara quisiera detener el tiempo Todo avanza menos la cura para el enfermo No hay oferta, el hip hop no está en venta Nada pierdo, nada tengo Poco me importa si con mi verso estás de acuerdo No lo hago para segundos ni terceros Lo hago a mi gusto Que tengo buena mala rima contigo, no lo discuto Soy lo que soy, mira yo no disimulo Doy mi comentario en el confesionario Creo que voy en el camino, correcto, recto Soy cuidadoso y mis pasos van cada vez más lentos Nunca pidas consejos al tiempo Derramé lágrimas por viajar sobre una vida rápida En esta historia se escribe otra página Mitos y creencias que tratan de explicar el porqué de mi existencia Más no mi demencia Pongo en práctica la filosofía La competición es conmigo mismo el superar media con día Actúo con discreción, rima positiva, textos con frustración Con mis más y con mis menos, no dejo de ser un mensajero Reconozco mis virtudes y mis defectos Y en efecto no quedo en el intento negativo Mi corazón está frío, puta madre, ya no sé ni lo que escribo Ya no sé ni lo que escribo Filosofía de Barrio SB Music La Mata City Yeah Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!